La Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón por medio de una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, y al ministro de Salud, Daniel Salas, solicitó una modificación a las medidas sanitarias interpuestas desde este primero de junio, que incluye la fase 3. Piden que los fines de semana se dé la apertura del comercio en general, cumpliendo con las medidas higiénicas que se solicitan para su funcionamiento de lunes a viernes, como el aforo del 50% y otros. Nosotros como Cámara le solicitamos al gobierno central, a través de Fede Cámaras, que por favor analicen la posibilidad de que los sábados y domingos pueda abrir el comercio tradicional, como lo son tiendas, zapaterías, librerías y demás, que han respetado al pie de la letra las disposiciones que ha presentado el Ministerio de Salud para poder atender a sus clientes. Y vemos ilógico e innecesario en este momento que personas que pagan su patente, que pagan un alquiler alto, porque sabemos que hay alquileres altos en este cantón, que no es culpa ni de ustedes ni de nosotros, tengan que pagar los platos rotos. Esta solicitud se suma también a las gestiones de la Cámara de Comercio de Costa Rica, en el sentido de no aplicar un aumento de nuevos impuestos al sector productivo, debido a la crisis económica que se registra. Gracias por ver el video.